Y estamos en la fiesta fierrera más importante del país, acá en la entrada de la rural y con todo empezamos, miren la cola, la cola que tenemos, vamos a empezar a preguntar a la gente, a ver, a ver si miran el programa, a ver, acá, los chicos, los chicos, el señor que tiene muchas ganas de hablar, miramos, miramos el garage. Bien, sí, sí, sí. A ver, ¿qué salió hoy? No lo vi todavía, pero recién llegué, de verdad, no lo miré ahora. Bueno, no lo miraste, bueno, fierrero. Te sigo, sí, te sigo en Instagram, me seguí en Instagram, te sigo, y bueno, estoy haciendo filo para entrar, estoy empezando. Muy fierrero. Sí, sí, de Ford. De Ford, bueno, ¿te gusta también el turismo carretera? También, también. ¿Hincha de? Traverso. Del flaco Traverso. Del flaco Traverso, sí. Bien, bueno, me gusta, del flaco Traverso y de Ford. Y de Ford, sí. ¿Y ahora, actual? Actual, actual de... ¿A ver? De William, de William con la pinta. Me gusta cómo está corriendo. Bueno, la Fórmula 1, bueno. La Fórmula 1, exactamente. Bueno, ¿qué venimos a ver en el Motor Show? ¿Ya es la primera vez que venimos? No, ya vine varias veces, vine varias veces. ¿Y no podés dejar de venir? No. ¿Es una droga? Sí, es muy lindo, la verdad, me gustan los motores, me gustan los V8, también, tienen buenos motores, es muy lindo. La verdad, muy bueno, una sorpresa de verte que es justo acá, una casualidad... Una... No, nada es casual, nada es casual. Bueno, a enfierrarse nomás, vaya nomás, a disfrutar. Muchas gracias. A disfrutar. Bueno, a ver, a ver, a ver, a qué nos encontramos acá el señor. Ah, bueno, pero con este lucaso, con este... No, me encantó, me encantó. Pareces el pinchito castellano de turismo carretera. Ah, me puede ser. Sí, bueno, siempre está así con un gorrito. Bueno, ¿cómo es su nombre? Walter. Walter y Omar. Walter y Omar, fanáticos del Garage, me imagino. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Les gusta mucho? Sí, 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 están muy buenos programas. El programa del Garage y el canal del Garage, lo vemos todos. Todos. Contame, ¿qué programas del canal del Garage ves? Veo, eh, Chopper World, la India Montera, veo Fanáticos, veo, eh, ¿cómo es? Ay, se me trabé, me trabé con los programas. Se me traba la lengua. Sí, me pone nervioso. Ay, bueno, no te pongas, no te pongas nervioso. Escuchame la primera vez que venís acá, no. No, no, el año pasado vine, el año pasado. ¿Vitalicio o no? Eh, dos, dos vine. Ah, el de, el pelado de, de los coches eléctricos también. El pelado de los coches eléctricos, el pelado de los coches eléctricos es Luisito Choque. ¿Cómo allá está? No, Luis Choque es eléctrico. Ah, ¿quién? Ah, Luis Choque sí, también, Luis Choque también, sí. No, no digas así. Bueno, bueno. Luis Choque no anda con coches eléctricos, mucho, no. Anda con los V8 y todo eso, ¿no? Bueno, bueno, chicos. El año pasado estuvo Luis Choque. ¿Qué es lo que más les gusta del Motor Show? A ver, decime una. Hay tantas cosas, chicos. Hay de todo. A mí lo que más me gusta son los coches clásicos. Voy por los Farc, Torino, Chevy, todo eso. Doge, yo ninja de Doge. Ah, pero o sea que a Pinchito lo conocés, a Pinchito Castellano. Vinimos juntos. Bueno. Bueno, vos, Pinchito, fanático de... Yo, de Chevy. Sos fanático de la Chevy, bueno. Bueno, y vemos el garage, fanáticos, todo. ¿Qué es lo más lindo del Motor Show? Creo que todo, pero los autos clásicos es lo mejor. Es lo mejor. Bueno. Los autos clásicos aquí encima. Bueno. A enfierrarse los veo después. ¿Nos tomamos algo adentro? Dale, dale. Listo. Espérenme, ¿eh? Yo los busco, los busco. ¿Lo vas a ver? Sí, lo veo, a Pinchito lo veo, lo veo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, a ver. Acá, acá hay alguien, acá hay un grupito, un grupito que los veo, los veo con ganas de hablar. Me voy a meter, me voy a matar, me voy a meter, me voy a meter. ¿Nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Tu nombre? Valentín. ¿Fanáticos del garage? Sí. ¿La primera vez que viene en la de Motor Show? La segunda. La segunda, a ver. Si del 1 al 10 el año pasado, ¿cómo estuvo? Bien. 10. Bueno, ¿expectativas de este año? Lo mismo. Que sea igual o mejor. Igual o mejor. Bueno, ¿qué es lo que más nos gustó? Eh, Ford GT, ¿no? Ford GT. Ford GT que estaba ahí, estaba hermoso. Terrible. Sí, una locura era el Ford GT. ¿Qué es lo que más te gusta? Los autos. Bueno, bueno, pero de los autos, de los autos. A ver, ¿qué es lo que más te llama la atención? La marca, el modelo. Los que están modificados. Ah, bien. Los restaurados. Sí, eso me encanta. Te encanta. Bueno. Bueno, entonces, a disfrutar, chicos. Los veo adentro. Los vemos adentro para acelerar. Para acelerar a ver ahí un clásico, un moderno. Bueno, vamos a seguir mirando, a ver qué más encontramos. Vamos, yo quiero ver mujeres, mujeres, mujeres que vienen al Motor Show y me encanta, me encanta porque le dan ese toque, ¿viste? Las mujeres le damos el toque. ¿Y Herrera? Sí. Con el marido miramos todos los domingos el garage, así que bueno, nos enteramos ahí y vinimos. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Todo. Todo, todo. ¿Es la primera vez que venís al Motor Show? Sí, 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 la primera vez que venís. ¿Y cuáles son las expectativas? A ver, ¿qué pensás que te vas a encontrar? No sé, espero que me sorprenda. Yo te aseguro que te vas a ir, pero más que sorprendido. Bueno, mejor, espero. Bueno, pero a ver, algo que te guste mucho, mucho, que digas, esto no puede fallar. No, lo que me gustan mucho son las motos. Ah, motera, motera, bien, me gusta. O sea, ¿sos fanática de Marcelo Massa? Sí, no sé, pero bueno. O la India motera está también. ¿También está? Ah, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, bueno, ¿qué moto te gusta? Todas, todas, todas. Bueno, pero tirame algún modelo, alguna marca. Lo que tuvo mi marido fue la... Ay, ¿dónde está? ¿Cuál es la moto? Vení, vení, con tu nombre, tu nombre. Vení, está sacando acá, está desde atrás. ¿Se me esconde tu nombre? Antonio. Antonio, Antonio. A ver, ¿cuál es la moto que más le gusta a tu mujer? Ven, mirá, en esta te puedo hacer... Vení, en esta te puedo hacer quedar muy bien. No, no hay tu tía, ¿eh? No, no, no. ¿Cuál es? ¿Tú viste? La... Mirá, mirá cómo te tira letra. Vulcan. La Vulcan. Vulcan 500. ¿Estamos en lo cierto? Sí. Listo. Está aprobado el señor la Vulcan. ¿La vamos a ver acá? Eh, espero, no, es modelo viejo, pero bueno, tal vez está alguna. Bueno, ahora, si yo te pregunto, si tuviera la varita mágica y te hago aparecer una moto, ¿cuál elegís? La Vulcan. ¿Por qué la subí? La subí. ¿Qué anduve en esa moto? Porque la señora quiere repetir, porque lo que se pasa bien, lo que es lindo, lo que le gusta a uno, uno quiere repetir. No hay con qué darlo. Es verdad, es verdad. Siento, bueno, vamos por la Vulcan. Los espero allá. Vamos, vamos a ver un poquito por acá, vamos. Vamos a ver a la gente también. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿me hacen todos un saludo para que estamos en vivo para el programa? Los quiero con la mano arriba. Todos la mano arriba, chicos. Mano arriba. El que no levanta la mano, no entra. Ahí está todo en la mano. Me encantó. Bueno, con esta energía positiva vamos a meternos, a meternos en esta fiesta que no te la podés perder. Ven, 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 ven. Bueno, ahora llegamos al Disney, al Disney de los Pierros. Y ahora, agarrate, agarrate, porque las cosas que nos vamos a encontrar acá, yo no te puedo explicar. Vamos a ver, tenemos stands, autos. Ya arrancamos con, ¿qué tenemos por acá? Además de estar comiendo acá un sándwich, ¿qué tenemos por acá? Acá estamos con las mil y un calcos. Tenés mil y un calcos diferentes para poder elegir para tu termo, para tu celo, para tu auto, lo que quieras. Acá tenemos, la calco que quieras, a ver, a ver, te elijo un así como... ¿La de Colapinto o lo uso? La de Colapinto. ¿Qué sé, te elijo? Te elijo, te elijo la de Colapinto, pero de una, mirá. Sin dudar, listo. Me encantó, chicos. Vamos a seguir. Bueno, a ver, acá la gente inspeccionando los motores. El stand de Colina, nuestro amigo, amigo de la casa, Leonardo Colino, que estaba en el SEMA, no sé, viene, no viene. Yo lo quiero encontrar a Leonardo. Vamos a ver si lo encontramos. Chicos, ¿está Leonardo? ¿No? ¿Pero qué hace que no está en el stand? No, no, no. Bueno, a ver, vení. Contame un poquito qué tenés por acá. Estamos en vivo. Acá hay de todo, es verdad. Sí, 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 sí. Leo en este momento está en SEMA, en Estados Unidos. ¿Pero va a venir o no? No, o sea, va a ser la plancha ya. No va a llegar, se queda una semana más ya en Estados Unidos, así que no va a venir. Pero, pero, escúchame. Bueno, contame un poquito, así rapidito, qué tenemos por acá. Vamos a ver, vamos a chusmear, vamos a mostrarle a la gente. Acá hay de todo un poco. Tenemos un poco de filtro, volantes, el tema de los amortiguadores, las pedaleras colgantes. Che, ¿a vos te pusieron el de...? Todo, todo el equipo está así. ¿Cuál equipo? Claro, la hizo bien. Desde allá dijo, a estos los disfrazo de piloto y yo me tomo una semanita en Estados Unidos. Pero mirá, este no corre, vuela, colino vuela. Bueno, vamos a seguir mirando, a chusmear un poquito más. A ver qué tenemos. A ver, a ver, a ver. Acá la gente que está recién entrando y está ahí como expectante. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Pregunta. A ver, qué está... Este es el mío. Este es el tuyo. ¿Qué auto es? Es un Fiat 600, modelo 80, que tiene únicamente la cáscara, porque tiene motor del Fiat tipo 1006, tiene caja de quinta, levanta vidrio, aire acondicionado, freno de disco en las cuatro ruedas, 65 litros de nasta, doble circuito de freno, un drag hidráulico. Ah, me encanta. ¿Y no te haces cenas de celo? No, para nada. Me encantó. Listo, yo compro, yo compro acá. Miren. Me hago favor. ¿Es de Itatí? Ay, de la Virgen. Es de la Virgen. Desgraciadamente por ahí nos conocen por la droga, pero no importa. Sobresale la Virgen de Itatí. Encima, encima estamos con un santo. Listo, yo lo compro a este fiat. Sí, ya, ya, ya. Nos estamos viendo. Chicos, vengan por acá, porque esto es increíble. Acá tenemos... No, esta es una paleta, paleta de colores y me encantó. Haceme un paneo. Mirá. Te pinto, te pinto, cola pinto, el motor show. Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo andamos? Perfecto, perfecto. Estamos perfectos. Así me gusta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando unos numeritos. Sí, porque nosotros somos del Club de Reunidos por el 600, todos los fititos que están acá, el mío es ese que tiene el trailercito, y bueno, y estamos... Regalando cerveza. Ah, mirá, vengan, para la gente que está ahí en su casa, miren lo que tenemos arriba, del fitito, mirá, chequeame esto, chequeame esto, y ya que son los fititos... Regalo oficial fiat, ¿eh? Regalo oficial fiat, y de fondo lo quiero a Fito Paez. A Fito Paez. Le mandamos un regalito, un saludo a Martín Zupi, que nos provee todo lo que es oficial fiat, que siempre nos apoya con el tema del museo. Y los llaveritos nuestros. Bien, llaverito, me llevo gorro, llaverito. También de Sintelplastri más, que nos pintó la fiticleta, mirá. La fiticleta, ah, quiero ver, vamos a ver la fiticleta, vamos a ver la fiticleta. Bueno, entramos al pabellón azul de La Rural. Si estás en tu casa, no, pero mirá, levantate ya del sillón, porque estamos acá, en vivo en La Rural, esto es una fiesta, no se puede creer. Si no sacas de la entrada, no te preocupes, el QR que está acá, ya en la pantalla, le sacas una fotito con el celular, y listo, listo el pollo, tenés tu entrada, venite que te espero, vamos a estar hasta las 21 horas, no te lo podés perder. Mientras, acompáñame, yo te muestro, te muestro, te voy a tentar, te voy a tentar un poquito, y ya que te voy a tentar, voy a agarrarla a ella, a ella que se me está riendo, se me está riendo, pierrera. Te estamos buscando, porque te rimos. ¿Por qué? ¿Mirán siempre? Siempre, ahí el fan. Ah, pero pará, ¿fan vos o fan ella? Yo, yo. ¿Vos, y tu nombre? Marcelo. Marcelo, ¿y tu nombre? Yolanda. Yolanda, ¿Yolanda lo reta Marcelo? No. ¿No? De P. De P. No, no, como no, todos los que no son, mis chukis y mis chukas. Bueno, ¿qué venimos a ver? ¿Es la primera vez? No, ya venimos, venimos siempre, ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cuál es el stand que más les gusta? Primero vos. Todos, todos, todos. ¿Pero uno el que más les gusta? Todos, los fierros, todos, lo que son los americanos. Los americanos. Luisito Chucky. Americano, Chonet, los chalos. Los mu... Ah, bien. ¿Y a vos? No, a mí igual, yo lo sigo, lo entiendo mucho. Es una compañera de fierro, una compañera de fierro que le gustan los fierros, ¿no? Sí. Otra chica me iba a sacar una foto. Vamos a sacarnos una foto, obvio, sí, vamos a sacar una foto. Yo, hacemos una selfie rapidito, mientras, vamos contándole a la gente, ahí, Tuki, fotito, listo. Ya los veo, los veo en un ratito. Hermosa, nos vemos. Mientras, les voy diciendo que me saquen ya la entrada acá, en este QR. Vamos a entrar, vamos a meternos en este mundo. Gaby, 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 a ver, contame, ¿qué me estás mostrando en este stand? ¿Qué te vamos a mostrar, en realidad? Acá con el maestro Farinat. ¿Qué joyita que tenemos acá? Aquí tenemos, mirá, tenemos Ferrari 308 GTB, un clásico de los 80. Pero pará, pará. Agarra, agarra. Ahí está, escúchame. Agarra que no muerde. Caro, caro, pará acá chica. Esto merece saber qué, ¿no? Permitime, una niña como vos, si supiera cómo se abre. A ver. ¿Vos sabés cómo se abre esto? Vení, vení, date por aquí, a la cama. Mostrame, mostrame, mostrame cómo se abre. ¡Apa, la papa! ¡Apa! No consigues, tanto no. Me encantó. Por favor, senta así. ¿Me puedo sentar? Por favor, es tu auto. Es mío. ¿Me puedo ir en el auto? Ah, bueno, listo. Ah, esa le falta, sabe qué, esto, mirá. Ahí está. Chicos, la perdimos a la niña, la perdimos. Chicos, ¿qué están esperando? Si están en su casa y quieren probar esta bestia, vení, te vení, te vení, no lo dudes. Ay, sacame, por favor, sacame. No, Olvídate que... Chicos, bueno. Andy es también el expositor. Es el expositor. Aparte de la... Bueno, aparte de esta bestia, ¿qué más tenemos? Estamos en vivo. Tenemos a acá un viejo, medio raro. ¿Qué tenemos acá? Pará, vamos a estar hoy con un sorteo, ¿no? ¿Un sorteo? ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? Una Ferrari de esta. Listo. Bueno. Está bueno, niños. Listo. El segundo premio, dijo, si se lo lleva la señorita. Listo. ¿Cuál? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Esta cosa dijo. Listo. Chau, 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 me voy. Me voy con mi premio, me voy, me voy. Igual te dejo un ratito, así me chusmeo un poquito más. A las tres acá. Dale, a las tres. ¡Ah! Ya le pongo la raro. ¿Viste? ¿Qué entiende? Tranqui, tranqui que vuelvo. Esperame sentado. Vamos, vamos, vamos. Bueno, seguimos, seguimos. A ver, ¿a quién tenemos? Me encanta que me mires todos los domingos. ¿Y me mirás? Los otro día de la semana, el jueves. Alguna que otra vez te miro, sí, también. Bueno, me encanta que me mires. Tiktok, sos hermosa. Por Tiktok. Y sos más linda de persona. Mi amor, que fanático de... De Ford. De Ford. Ford y Moto Yamaha. Bien. Ford y Moto Yamaha. ¿Y qué es lo que más nos gustó del Motor Show hoy? Y es que recién acabo de ingresar, pero lo veo hermoso y la energía y verte a vos y a todo este clima de fierro, me encanta. Listo, ¿qué le podemos decir a la gente que está ahí en la casa? Que se acerque y que venga a disfrutar de todo esto, que es buena energía y belleza. Me encantó. Bueno, mi vida, te veo en un ratito. Me voy a seguir... Dale, dale. Me voy a seguir recorriendo. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene. Esa, esa, esa. No vamos, no vamos, no vamos. Peluquería, dale la extra. Peluquería, peluquería. ¿Tenés que cortarte el pelo? ¿Tenés que cortarte, tenés que hacerte un cambio de look? No lo dudes. Vamos. Vamos a ver qué sale. Chicos. Ay, pero me encanta cómo lo estás mimando. Sí, acá lo tenemos bien, bien, en serio. ¿Yo puedo? Te demes, porque acá, acá, supuestamente, ¿te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, me encanta porque, ¿qué le hacen a la gente acá? ¿Le cortan el pelo? ¿Dónde dice? Barba, todo, sí, corte, barba, los nuevos impecables para la Expo. No pueden estar así nomás. Listo. Al lado de auto de lujo, personas de lujo. O sea, que si la gente está ahí, no se cortó el pelo, no se cortó la barba, listo, viene al Motor Show, disfruta, y encima le hacen el service chapa y pintura. Sí. ¿No? Pero, le ponemos y aparte, no corten el pelo. Y encima vos te llevaste una llapa, porque, chavo, chavo. Bien. ¿Es tuyo? No, los autos sí, los tan, sí. Los chicos tienen su propio pelo. Ah, bien. El jefe manda. El jefe, vamos a averiguar acá cómo le está yendo. Estamos con, a ver, vení, tomá la cámara, que ahí tenemos un espejo. Tenemos como un corte medio, medio retro, ¿ves, no? Un poco el perillo. Ay, como algo raro, ¿no? Medio stone. Bien, medio stone. Rock and rollero. Bien. Vos venís a ver autos, trajiste tu auto. Yo soy uno de los dueños de la marca Clubs, que estamos poniéndonos a punto para empezar el evento con toda, de la barber. Oye, a mí me falta cortarme las puntas, ¿yo puedo cortarme acá? Obviamente. Te pueden pasar todos los que quieran. Estamos hasta que cierra. Y solamente tienen que seguirnos en nuestro Instagram, a Milos y a Clubs, y tienen corte gratis. Mirá, así es fácil. Mirá, acá en el Motor Show te la solucionamos. Solo por seguirlos en Instagram y a robarlos ya está. O sea, corte gratis, pero es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Y acá hay alguien que no sé, ¿está acá? Yo soy un amigo de... Está sentado, grabando, tranqui. ¿Nos tomamos una cervecita? Sí, cuando quieras. Cuando quieras. Listo. Bueno, voy a buscar. Voy a buscar y te atraigo. Dale, esperame acá. Esperame. Vamos a ver a Marcelo Massa, mi amigo, mi amigo de la casa. Vamos a ver, Marcelo, Marcelo, ¿Dónde estás que no te veo, Marcelo? Marcelo, ¿Dónde estás que no te veo, Marcelo? Marcelo. Marcelo Massa. A ver, a ver, a ver. ¿Sabés lo que yo te busqué a vos? Sí, ¿a dónde lo estabas buscando? Te busqué mucho. Pero, ¿por qué? Porque acá tenés que ubicar a las motos, no a los autos. Claro, bueno, por eso, pero, viste, te vine a buscar hoy a la mañana, me viste, riqueaste, después de la hora volví, me miraste de reojo. ¿Estás volviendo después de dos horas? ¿Dos horas? Ah, encima me hace. ¿Dos horas? ¿Y después me decís ahora en verano que te llevo alguna vuelta en moto? Bueno, podemos negociar. ¿Por qué no te vas en esa camioneta especial ahí atrás? ¿Y listo? No, ¿en cuál camioneta querés que me vaya? Esa verde, esa que está ahí, que no me gusta. Bueno, no le gusta. Marcelo, acá, mira, esa es para vos. Vení, vení, vamos a mostrarle a la gente, vamos a mostrarle a la gente, que te, esta. Mirá, mirá, mirá el brillo, mirá el brillo. Hace juego, hace juego conmigo. ¿Me puedo subir? Bien. ¿Está? ¿Ves? Bien. Bien. Está así, está así. Ah, listo, olvidate. Es la moto de Marcelo Massa, pero, ¿sabés qué? Contame de qué se trata esta moto. Bueno, esto es un Harley. Esto es algo raro. Sí, es un, trajimos un motor de Harley, 1340, y después construimos toda la moto. Hicimos un chopper bien, de los años 60, así que, uso de, la década del 80. ¿Eh? ¿Viste? Entonces, ya tenés ojo. Bueno, pero no importa, así que es un clásico esto, un clásico. Después vamos a dar una vueltita. y seguimos acá en el stand de americanos. Bueno, y acá la gente, entre la gente, nos vamos a meter, a ver. Permiso, permiso, permiso. qué son estas bellezas que tenemos acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un lujo. ¿Un lujo? Bueno, nos quieren contar, a ver, qué tenemos acá, para que la gente que está en la casa, tentarlos. Vamos a persuadirlos, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, este es mío, te puedo contar de este. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Te puedo contar de este. Este es un churro de Capriz, del año 1967, cuatro puertas sin parantes, y está todo modificado. Es un, ¿cómo se llama? Es un... No. O sea, sí, porque lo hicimos todo a nuevo, el auto. cuando yo lo compré, el Higosto Lomingo estaba en el podio de los tres más feos del país, porque realmente era una basura. Ah, era una basura, mirá. Pero mirá vos, una basurita y mirá cómo la dejó. O sea, se puede decir que tenemos buenas manos. Sí. A ver, mostremos, mostremos la mano. No, no tengo mano de mecánico, no parece, pero sí trabajo. Sí trabajo. Bien, buena mano. Sí. Bien. Joyita, ¿total? Está limpio, está limpio. Listo. Yo no hice, ni la chapa ni la pintura que en realidad es lo más vistoso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Luis Prato, un amigo y cliente. Bien, lo hicieron ellos. ¿Está acá Luis Prato? No, no está, no. Bueno, y ustedes, a ver, porque los veo ahí como soldaditos, los dos de rojo. ¿Los somos hermanitos? Sí, sí, veo, veo que están macheados. Espera, Todos los adultos americanos estamos todos, todos, todos. ¿Y qué más tenemos? A ver, ¿qué le podemos contar a la gente? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, de Jamaro, Pontia, Pala, Galaxy, Chorrezo, uno. Bueno, decime tu nombre. Eduardo. Eduardo, la joyita del stand. Grande a uno. Vos. Me encanta, listo, sumaste puntos, sumaste puntos. Tuviste original, tuviste original. No se puede decir uno. Aparte, aparte de mí, ¿qué sería yo? si metemos en un auto americano, ¿qué marca sería? Un camaro. Soy un camaro. Soy un camaro, bien. ¿Cuál es la joyita, aparte de mí? ¿Cuál es la joyita del stand? Sí, ven. Te ganás un camaro impresionante, tenés un spalip impresionante. Bueno, vamos, vamos a ver que sería yo. Vamos a ver el camaro, vení. Este, este, vení, vení, vení acá. Este sería, este sería yo. ¿Y ponemos Carolina? Sí, Carolina, que va a tener sus camaro. Bueno, contame un poco de Carolina. Me gusta, son los, son los, son los colores de Argentina. Sí, pero es color clásico, digamos, camaro. Bien, me gusta, me gusta, camaro, Carolina, Argentina. Contame más. Bueno, este es el, el camaro, nace en el 67, este en el 67, este en el 68, este, pero son los primeros camaros que vas a tener. Después hay los últimos que son estos, bueno, no es el último último, pero el otro lado, es el de la última generación, tenés todavía evolución en el medio, que acá no la tenemos, pero están presentes en el que tenemos varios. Bueno, la pregunta del millón. ¿Te subiste a Carolina? No. Nos vemos. Gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir chusmeteando por acá. Nos vamos a la otra cuadra. Nos vamos a la otra cuadra y la gente está acá como loca, sacando fotos. ¿Qué te gusta? ¿Qué le está sacando fotos? Vamos a la... La bestia negra parece esta. La F-100. La F-100 veintianera. Sí, la bestia negra parece. ¡Ah! Vamos a ver de qué se trata. Vamos a meter a la gente. ¡Vamos! 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 ¿Cómo andamos? Te vi ahí muy tranquilo, en la reposera. Vamos a... Vamos a ver. Acá tenemos en el stand Matecito, pavita, coca, el equipo. Perdón, ¿eh? Me encantó, me encantó. Con la reposera, se me vino el stand de la rural con la reposera, estamos tranca acá. Bueno, para pasar la tarde. Prepártelo, me encantó. ¿Qué tenemos acá que le podemos mostrar a la gente? Bueno, entonces son un miembro de B-21, una réplica con Alpina, que está hecho en su trabajo de dos años. Mirá la mecánica hecha con los chicos de en este garage. No siento caballos, es algo mejorado de lo que era en la época. Está muy divertido manejar, livianito. Bueno, queremos persuadir a la gente, queremos persuadirla e invitarla a que venga. ¿Qué le querés decir a la gente? A ver, ¿qué le dirías? Que realmente venga, que la calidad de autos este año es impresionante, se nota mucho trabajo, dedicación y la verdad que vale la pena venir. Vale la pena. ¿La primera vez que estás? No. Pongo, sí. ¿Qué? Pero me encantó porque te viniste súper cómodo. Sí, sí, bueno, los chicos de N&D Garage no tienen más experiencia. Trajeron. Te dijeron. Pero vos traete la reposera, el mate, el bronceador, que acá salimos con el chico. Listo, me encantó. nos estamos viendo. Vamos a encarar para allá a ver qué encontramos. Y ahí está la banda, la banda que en cualquier momento me voy a bailar. pero antes quiero ir a hablar con alguien que ahí me está viendo ahí a lo lejos, me sonríe, me hace caritas, es una cosa, es como un feedback de mirada que no lo puedo evitar. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Qué mirada? Bueno, contame qué estamos exponiendo. Estamos en el Club del Palante Finito. Son Falcon modelo 62, único año de fabricación, con su vidrio bombe en la luneta trasera, es lo que lo caracteriza. Me encantó. Mucho color. Mucho color. ¿Y ahí qué encontramos por acá? Tenemos carpita. Que nos costan como sicarelli. Y bueno, estamos acá disfrutando de este buen fin de semana. Veo que hay mucha gente con la reposera acá. Sí, sí. No, es una cosa... Muchos picnic pintado. Muchos picnic. Es una fusión, acá te encontrás con autos americanos clásicos de la época que quieras, restaurados. Barbería, pero a la vez tenés la reposera con el picnic. ¿Y ese? El plan ideal para el domingo. Es lo más familiar que pueda haber. Lo más familiar. Ideal. Fierro, amigo y familia. Listo. A la gente que está ahí y encima veo una banda que ya me voy a ir. Listo. ¿Querés bailar conmigo? No, patadura, a mano poder. Bueno, yo voy a buscar a alguien para bailar. Perfecto. Vos esperame acá, cualquier cosa, te chiflo. Perfecto. Listo, igual no te engaño con la mirada. Vamos, vamos a seguir. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a ver, vamos a seguir recorriendo este mundo fierrero, este Disney, el paraíso de los fierros. Y acá, ¿qué tenemos acá? Ah, el stand, el stand motero. ¿qué encontramos acá? A ver, la gente de rodando. Pero, los extrañé, ya pasó un año que no los veíamos. Un año que no los veíamos, sí. El año pasado tuvimos sorteos, estuvimos acá, pero full. Hoy estamos un poquito más, estamos en otro evento más, entonces, un poquito más flojos. Pero presentes acá. Igual, venga, vamos. Lo que les hablaba, acá la gente, a ver, estás ahí en tu casa, el domingo. No, ¿no almorzaste todavía? ¿No cenaste? Mirá, completito, el lomo completo. Acá tenemos con sale, con frita. Me encantan los chicos, con el mate. Estamos reinstalados, vení. Seguime, ¿qué tenemos por acá? Y acá tenemos unos brazaletes de rollo. Bien. ¿Y? Bueno, todas las motos, todas las motos modificadas, las motos originales. Bueno, motazas. Si viene la gente, se puede, quiere, no sé, probar alguna, y subirse. Pero sí se pueden subir, sacan una foto. ¿Se pueden subir arriba de la moto para sacarse una foto? Sí, 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 claro. Me encantó. O sea, son permisivos. muy bien. Me encantó. Bueno, todos tenemos que disfrutarlo. Me encantó. Y esta fiesta y me encanta y te espero. No te me pierdas. Pisa fuerte que te espero y hacer ruido en el Motor Show. Vamos.